¿Aló, Luisa? ¿Aló, Luisa? ¿Luisa, nos oyes? ¿Aló, aló? ¿Ya me oyes bien? No, es que yo no la escucho a usted bien. ¿Usted dónde se encuentra? Si hay alguien... Aló, aló. ¿Aló, sí? Es que oigo voces de otras mujeres. ¿Usted está con alguien ahí? No, yo estoy sola. ¿Usted está sola? ¿Aló? Sí, yo estoy sola. Estoy acá en los botellos. Le, por favor, ingrese a su casa. Espérame. Espérame, abro la puerta de acá. ¿Por qué mucho sonido ambiente? Ya, ya me va a sonido. Yo estoy aquí abajo. Yo estoy aquí en el patrocito de aquí abajo, dentro de mi casa. Qué raro. Es que sigo oyendo mucho sonido, como si usted estuviera en la calle. No, 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 no. No, es que acá tengo las ventanas abiertas, tengo las ventanas abiertas, porque desde que están pasando todas esas cosas, no sé, no sé, no sé. Pero, a ver, le pregunto, ¿dónde usted se encuentra en este momento, usted, usted alcanza a oír voces de vecinos o de gente en la calle o algo? Usted... Aló. Luisa, ¿luisa? Ah, no, señor, señor. Luisa, ¿hay alguien a su lado? No, no, señor, estoy sola, no estoy sola. O sea, todo eso. ¿Pero dónde son esos ruidos? Luisa, ¿usted escucha ruidos extraños o a mí me oye perfecto? No, 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 no. No, oigo niños, oigo una señora. O sea, ¿usted dónde está? ¿Se encuentra totalmente sola y no hay nadie a su lado? No, no, no. Por favor, usted está en su casa. ¿Puede ir a su habitación? No, pues. Vaya su... No, 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 no. No, 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 no. Luisa, ¿qué sucede? Cuéntenos Hay unas mujeres ahí, son tres mujeres Por ahí de 25 años y son vestidas de blanco ¿En este momento dónde se encuentran? ¿En qué parte de su casa? Aquí ¿En qué parte de la casa está? Aquí al lado de la cocina Aquí es que como al lado de la cocina queda muy corto ¿Quién está en su casa en este momento? Yo estoy aquí sola O sea, en su casa no hay nadie más, no está su mamá, hermano, nadie No, no hay ¿Está cerca de su habitación? Sí, pero me voy a entrar a la habitación Por favor, ¿qué le puedo indicar a Luisa? Bueno, amiga, ¿me escuchas bien? Ok, me vas a poner muchísimo cuidado lo que te voy a decir Primero necesito que te calmes Porque lo que estás viendo ya es producto de algo bastante, bastante puntual Y vamos a trabajar sobre eso, ¿listo? ¿Dónde viste a las tres mujeres? ¿Están en tu cuarto, están dentro de tu cuarto o están por fuera de tu cuarto? Sí, están adentro de tu cuarto O sea, están adentro de tu cuarto ¿Y ellas qué hacen? ¿Se quedan mirándote? ¿Luisa? ¿Aló, aló, aló? Luisa, ¿dónde está? Luisa, Luisa, escúchame, tranquila Tranquila, tranquila, tranquila ¿Qué fue lo que viste? Descríbeme bien, ¿qué fue lo que viste? O sea, un señor, el mismo señor que vio encima yo Un señor alto, como encima, 75, delgado Caballos negros, peinado de medio lado O sea, el señor ya viejo ¿Tú lo puedes ver como una persona común y corriente? Sí, 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 una persona común y corriente ¿Y dónde lo viste? ¿Él estaba también en el cuarto o lo viste en otro punto? Estaba atravesando, estaba atravesando en la cocina de la sala Bueno, te voy a enseñar algo para que te calmes Si tú te asustas y si sientes miedo Lo que vas a terminar es dándoles fuerza a ellos, ¿ok? Sí, sí Yo te voy a ayudar, pero necesito que tú sigas Todos los parámetros que yo te indique, ¿vale? Vas a calmarte un momento Vas a calmarte Tú en la casa tienes luz O me imagino que, no sé, por lo que alcanzo a percibir Parece como si tú vivieras en tinieblas O tuvieras las luces de tu casa apagadas ¿Las tienes apagadas? Sí, sí ¿Por qué tienes apagadas las luces? Me da miedo, sí, porque me da miedo Porque hace como cuatro días Prendí una luz y estaba en el baño Y se me apareció una de las mujeres La más alta por detrás La más alta por detrás Yo estaba con unas amigas en la casa Oye, ¿y ese sonido que se escucha de niño? ¿Ah? ¿Ese sonido de un niño que se alcanzó a escuchar ahorita que me estabas hablando? ¿De dónde es? ¿Cuál sonido? ¿Un sonido de un niño? ¿Dónde qué? Bueno, vamos a hacer lo siguiente Necesito que te armes de valor Porque vamos a tratar de ver qué tipo de entidades hay allí Pueden ser entidades que vivían hace muchísimo tiempo allá Luisa, ¿en qué parte de la casa está usted? Luisa, es que la oigo muy lejos Sáleme más fuerte ¿Te volviste a subir a la terraza? ¿Estás en la terraza otra vez? No, no, no ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Luisa, es que la oigo muy lejos Como yo vivo en una casa cerrada Luisa, 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 Luisa ¿Me escucha? Sí, sí, me escucho Trate de hablar más cerca al teléfono y fuerte, por favor Sí Es que tengo las ventanas abiertas Ciérrelas, por favor Como yo vivo aquí en una casa cerrada Entonces escucho mucho ruido Hágame un favor, cierre las ventanas Entonces vamos a hacer lo siguiente Me dices que están en el cuarto tuyo Y que aparecieron tres mujeres en el cuarto, ¿cierto? Sí Sí, cuando yo estaba tomando mi cuarto con mis familias Me apareció un señor Y un niño y una niña Bueno Entonces te vas a armar en este momento Te vas a armar en este momento de valor Y nos vamos a dirigir de nuevo a tu cuarto Y vas a tratar en lo posible De no asustarte y preguntar quiénes son No, 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 no me voy a salir de esto Necesito que lo hagas para que tú puedas romper esa línea de miedo Porque si no lo haces Jamás vas a salir de ese problema Necesito que lo hagas Yo voy a estarte acompañando acá ¿Listo? Vamos, vamos, vamos a, vamos a, hacia ese cuarto Vamos a tu cuarto No sientas miedo No sientas miedo Es que tengo una linterna Tengo una linterna Porque tengo una luz de afagada Que me da miedo Tranquila, tranquila, tranquila Tú, digamos, tienes la puerta del cuarto cerrada, ¿cierto? Ábrela suavemente Ábrela suavemente y pregunta quiénes son Pregúntales en voz dura En voz alta, por favor Ahora me estoy dirigiendo al cuarto Listo ¿Ya llegaste al cuarto? Listo Tienes que ser valiente Por favor, tienes que ser valiente Y te vas a preguntarles ¿Quiénes son y qué hacen ahí? Tranquila No sientas miedo ¿Quiénes son y qué hacen ahí? Pregúntales que quiénes son ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son y qué hacen ahí? ¿Quiénes son y qué hacen ahí? ¿Quiénes son? Eso Luisa ¿Aló? La llamada no se ha cortado No, ahí está Ha sido interrumpida ya con esta La tercera vez la llamada Y ahorita vuelve y se retoma Pero esta vez no vuelve Cuando ya se están mostrando así Es porque quieren algo Claro Romper es la línea de miedo Y funciona mucho a través de un celular Más que a veces estando presentes Porque a través de las grabadoras La radio Se manifiestan en psicofonías Sí Entonces aquí todo lo que hemos oído A lo mejor si éramos allá en esa casa No se oiría Sí, exacto Como de ella Ella no está escuchando nada De lo que hemos oído nosotros acá Por eso ella dice No, aquí no hay nadie No he oído nada Y nosotros acá sí oímos al ver Lo que sí se escuchó muy claramente Fue el quejido de alguien Mientras la niña Antes de que gritara, ¿no? Se escuchó el quejido de alguien Laguna, marquémosle por favor urgente Colguémosle Y como es un celular Pues se va a cortar la llamada Nosotros al colgar Y trataremos de recuperar Esta llamada con esta mujer Me tocó salirme Me tocó salirme De las casas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntame Cuéntame Tranquila Cuéntame Tranquila ¿Qué pasó? Es que abrí Abrí la puerta El puerto Y eso Hablándose Y las mujeres ¿Sí? ¿Y qué hicieron Cuando tú abriste la puerta? La mujer se paró ahí Afrente a mí Y pasó hacia el otro lado Hacia la otra parte De la habitación O sea, traspasó la pared Me tocó salirme de la casa ¿Por qué? Porque rompieron otro espejo Se acabó de caer el otro espejo El otro espejo que había ahí Entonces me tocó salirme de la casa Ok Ahí lo que me está mostrando eso Ese tipo de actividad Es que los espejos Les está dando mucho poder Los espejos son el punto de salida De ese tipo de entidades Por eso no se están valiendo Los espejos Y los están rompiendo Lo que necesito Es que te tranquilices Y que entre los dos Enfrentemos tu temor Y volvamos de nuevo adentro Si no lo haces Créeme que nunca se van a ir Me tocó salirme de la casa Lo sé Lo sé Pero tienes que ser valiente Tienes que tratar De enfrentarte con ellos Y tratar en lo posible De dejar de que ellos Se sigan alimentando De tu miedo Porque es tu miedo Y que los está alimentando No es nada más Tranquilízate Vamos a volver otra vez allá Tienes que intentarlo amiga Por favor inténtalo Mira que muchas personas Han roto esa línea de miedo Sencillamente cuando Se están enfrentando Ante algo así Y necesito que lo hagas No puedes No puedes ser la excepción Y sé que lo pudiste hacer Si lo pudiste hacer una vez Lo puedes hacer muchas veces Yo estoy contigo acá Vuelve a entrar Dime No te entendí Tranquilízate Ve de nuevo Entra de nuevo a la casa Porque parece como si Te hubieras salido de la casa Entra de nuevo ¿Cómo? Le da miedo a entrar Dice que le da miedo No, no tienes que tener miedo Te lo Te estoy tratando de ayudar En esto amiga O sea Si nosotros tenemos miedo Nunca vamos a poder Reventar esa línea Que existe entre ese mundo Paranormal y nosotros Es su casa No es la de ellos Exactamente Y no puedes dejar Que ellos ganen Están tratando de invadir Tu espacio Me tienes que ayudar Con eso ¿Listo? Vuelve a ingresar Vamos a tu cuarto De nuevo Sin miedo Luisa Aló Luisa Esta mujer Lo que Robles muchas veces Ha hecho y es Mostrar fuerza Ante ellos Porque si salimos Corriendo Que es la reacción común No le estamos diciendo Que por qué hay Ella por qué corre No La reacción común Es salir corriendo De una casa Cuando no la asustan Pero Aló Luisa 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 Présteme atención Cálmese un momento Trate de calmarse Luisa Luisa Mire Lo que Robles Está tratando de decir Es que Estos fantasmas Que están ahí Atormentándola Tienen que Entender que es su casa Es su casa Y usted tiene que Hacerse notar Con poder y autoridad Para que estos fantasmas Le tengan miedo a usted No usted a ellos Van a ganar La batalla Y algo que no tiene Que hacer eso Es usted Por eso hay tantos Lugares abandonados Donde asustan Porque la gente Opta por irse Si terminan ellos Ganando la pelea Estás de nuevo En qué parte Exactamente De la casa estás ¿Estás cerca De tu cuarto? Si Estoy en el cuarto Es que me tocó Prender toda la luz Perfecto Muy bien La luz te está ayudando A calmarte Muy bien Y con la luz prendida En este momento Ya no hay ninguno Por ahí Si Ellos también aparecen Con la luz prendida Es que Ellos también aparecen Así Ok Bueno Entonces vamos a hacer Dime Dime Bueno Vamos a hacer algo Que es un ejercicio Que siempre ha resultado Y siempre lo hemos hecho Con muchas personas Que tienen la capacidad De ver espíritus Necesito que Vayas a la cocina Y sirvas un vaso Con agua Y le eches Tres cucharadas De sal De cocina Vas a devolver Al cuarto Y vas a dejar Tu celular Un momento allá Mientras yo logro Tratar de comunicarme Con las entidades Apaga la luz Si le da miedo Entrar déjelo A un ladito Abra la puerta Un poquito Maldita sea Otra vez No es que no alcanza Ni a llegar Al cuarto Pero Y ella cuando grita Sale corriendo Otra vez A la calle Y ahí es cuando Se pierde la llamada Es que no debe ser fácil Usted estar en su casa Solo a esta hora Y cualquier puerta Que abra algo Ve fantasmas Si Y lo más extraño Es mire La llamada No cae No cae Ahorita en cualquier momento Ella vuelve y habla Mira Luisa 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 ¿Dónde está? Estaba golpeando El armario Estaba golpeando El armario Luisa ¿En qué parte? ¿Está en la cocina? ¿Dónde está? Estoy aquí En la sala Donde hay un armario Está Está en la sala Cuando Usted acabó De asustarse En la cocina Cuando estaba preparando El vaso de agua Con la sal ¿Sucedió algo? Sí Me estaban moviendo Una puerta De un armario No sé si ustedes Escuchan O sea Los fantasmas No solamente Están en su habitación Sino están en la casa Sí ¿Alcanzó a listar El 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 vaso con agua Y la sal ¿O no? Sí Sí Y lo tienes en tu mano Luisa Luisa Le quiero pedir el favor Ahí donde está usted En la sala También se reporta Actividad paranormal También hay fantasmas Sí En todo lado Porque esto Era un escuelito Ese primer piso ¿Usted puede dejar Puede dejar el celular Puesto ahí encima De alguna mesa Que tenga Y abandonar la casa Unos Cinco minutos Diez minutos Ya me voy a dejar ahí Listo Déjelo ahí por favor Y regrese por ahí Diez minutos No Nosotros Simplemente cuando Oiga el teléfono Timbrar de nuevo Somos nosotros Ah listo Sí Cuando terminan Otros call Luisa ¿Me oye? Aló Aló Si cogiste en este momento Al celular Y lo estás manipulando Identifícate ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Dime cómo te llamas No te tengo miedo Sé que estás cerca De allí ¿Eres un poltergeist? ¿Quién eres tú? Identifícate ¿Quién eres tú? Te quiero ayudar A pasar al otro lado ¿Quién eres tú? Estás moviendo un mueble Pegándole algo ¿No? Es un poltergeist Espíritu ¿Tuviste una muerte Violenta? Manifiéstate Si así fue Desde el principio La llamada Se han escuchado voces Apenas contesté Apenas contesté Nedo Trate de hablar Aló ¿Quién eres tú? ¿Contestaste tú? ¿Quién eres Ser? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? No te tengo miedo ¿Quién eres tú? Se escuchó clarísima La voz de un hombre O por lo menos El gruñido El gruñido Lo que uno llama un gruñido Pero me contestó ¿Quién eres tú, Ser? Háblame ¿Qué haces ahí? Tienes que salir de ahí Tienes que salir de allí ¿Quién eres, Ser? Comunícate conmigo ¿Qué haces allí En ese cuarto? Si no te retiras Te voy a martirizar ¿Quién eres? ¿Quién eres? Si no te comunicas Te voy a martirizar Dime quién eres Comunícate, Ser Comunícate, Ser Es más natural Y mucho más efectivo Que de pronto utilizar un medium Obviamente que un medium Es muy muy útil En este tipo de situaciones Pero cuando ya el espíritu Decide comunicarse frontalmente Vale muchísimo más Ahorita ¿Qué tal que se ha movido El celular a otro lugar? Tocaría preguntarle eso a ella Sí, se escucharon Un ruido de movimiento Quintamos es que conteste Luisa Que ya ve Ya han pasado casi Los diez minutos Que solicitamos Le solicitamos a ella Que vuelva a ingresar A su casa Para Coger este teléfono Entidad ¿Estás allí todavía? Sí Eso sí Ya se oyó más claro Esto sí fue una respuesta Entidad Dime quién eres Dime tu nombre Dime tu nombre Entidad Entidad Dime quién eres Dime qué haces en esa casa Dime dónde está Luisa ¿Usted tiene el chingón ahí? ¿Qué alternativa hay Diferente al chingón podemos tener? No Mantralizar Puros 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 Grimorios Si no me dices nada Voy a mantralizar Entidad Yehova Yuvila Yuzambela Aya Yuminta Seguiremos 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 marcando Todo lo que toque Es intermitente Bueno es interesante La llamada Porque La entidad Está haciendo Comunicaciones Intermitentes Lo que quiere decir Que puede que tenga fuerza Pero no la suficiente Para sostener Una comunicación ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Hay alguna entidad en este momento Que se quiera manifestar? ¿Hay alguna entidad Que se quiera manifestar? ¿Quieren utilizar este medio Para comunicarse? Si quieren utilizar este medio Para comunicarse Lo pueden hacer Quien quiera que sea Quien quiera que esté ahí ¿Se quieren comunicar Con este entorno dimensional? ¿Hay alguien ahí? ¿Quién quiere comunicarse Con nosotros? El número marcado No responde Ya no Ya no Puedo ver si Que ya el fantasma Ni siquiera ya tenga La fuerza para Sí O haya desgastado Todo lo que tenía Para responder Entidad ¿Eres tú? Entidad Dime cómo te llamas Quiero ayudarte No te quiero hacer daño ¿Cómo te llamas? Entidad Trata de acercarte Mucho más Al auricular Fuerte lo que se oye No sé si yo escucho un Luis O si alguien escuchó algo diferente En la primera respuesta Que dio este hombre Yo escucho un Luis Luis Un Luis Hola Luis ¿Eres tú? ¿Así te llamas? ¿Te llamas Luis? ¿Qué haces ahí Luis? ¿Qué haces ahí Luis? ¿Estás penando? Luis ¿Falleciste? Luis ¿Eres tú? Luis Responde Eres tú Luis ¿Qué quieres en este sitio? ¿Qué te atrae de este sitio? Dímelo Luis ¿Alguien te mató? Luis Sé que estás ahí ¿Alguien te mató Luis? ¿Quién te mató? Dame un nombre Mucha gente dice que escucharon Jesús Hola Luis ¿Estás ahí? Luis ¿Eres tú? Si le entendí como si soy Luis No, se escucha muy extraño ¿Aló? ¿Luisa? 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 Llegó el llanto de una mujer Luisa, ¿estás ahí? Se alcanzó a escuchar como estaba lamentándose Pero lejos un llanto Dios mío Por eso le pregunto ¿Puede ser Luisa? Puede ser Luisa el que está intentando ¿Y es el fantasma el que no la deja? Sí, puede ser también Luisa ¿Estás ahí Luisa? ¿Logras escucharme? Luis ¿Estás cerca del teléfono? Luis ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Luisa ¿Estás ahí? Luis, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿El número marcado no responde?